Jajaja 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 Ese no, no, si, si Jajaja Un flip fase 4 Jajaja Jajaja El poder del twitter de Dani Jajaja Jajaja Un cuchillito Jajaja Jajaja 0,02 digo Nice Jajaja Easy Empezamos por mirar el twitter de Dani Y salió Es que Está re lindo A ver cuánto vale 271 Doscientos setenta y un dolares Doscientos setenta dolares Easy Te dejo el trail link, un placer Dale Dani Y disfrute Sorte T 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